Los libros son considerados como uno de los placeres simples que nos ofrece la vida, ya sea que estemos leyendo ficción, cuentos, novela, poesía o, ¿por qué no?, un texto difícil para el colegio o universidad. La lectura nos permite estimular nuestra imaginación, ampliar nuestro conocimiento, el lenguaje y mejorar nuestra comprensión del mundo. Para el plan del día de hoy, conoceremos BiblioRed, la red capital de bibliotecas públicas en Bogotá, que fue creada en 1998 y abrió sus puertas al público en el año 2001, con los servicios de los parques Biblioteca Virgilio Abarco, El Tunal y El Tintal, además de la vinculación de las bibliotecas locales y de Barrio de Bogotá. La red capital de bibliotecas públicas es un proyecto dirigido por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la ciudad, que comprende 19 bibliotecas, 4 mayores bibliotecas locales y bibliotecas de Barrio. BiblioRed busca mejorar la calidad de vida de los lectores a través de la cultura y la investigación, promover la participación e inclusión de la ciudadanía. Bueno, este proyecto inició en el año 2001, va dirigido para toda la ciudadanía, niños, adultos, jóvenes, entidades de diferentes, privadas, públicas, en general para toda la ciudadanía. Está conformada por 17 bibliotecas públicas, ubicadas en 12 localidades de Bogotá. BiblioRed desea garantizar la cobertura de los servicios bibliotecarios en la ciudad, a través de una vinculación con las diferentes instituciones públicas y también privadas. Algunos de los servicios que ofrece BiblioRed es, por ejemplo, nuestros recursos electrónicos, que podemos acceder a ellos a través de nuestra página web, www.biblored.gov.co. También manejamos programas de extensión con todas las bibliotecas. Manejamos también un programa que se llama alfabetización informacional. Visitas guiadas, manejamos libro viajero con instituciones que puedan adquirir este programa. La Biblioteca Pública Virgilio Barco es una de las cuatro bibliotecas mayores de la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Desde que abrió sus puertas el 20 de diciembre del 2011, se ha convertido en un centro de desarrollo social y cultural. Bueno, esta biblioteca Virgilio Barco inició en el 2001. Es muy hermosa, el arquitecto fue Rogelio Salmona. También tiene diferentes programas y servicios, programas para personas invidentes, talleres para niños, para colegios. También vamos a diferentes instituciones, instituciones de geriatría. Trabajamos con los abuelitos, trabajamos con fundaciones, también trabajamos con la cárcel. Entonces, como ellos no pueden venir hasta acá, nosotros vamos hacia ellos. Adicionalmente, tenemos un programa especial para personas con discapacidad visual. Es un programa Oigo, Siento y Me Comunico que comprende tres talleres, braille, lengua de señas y taller en Joe's. La biblioteca cuenta con una programación innovadora que busca despertar en los niños, jóvenes y adultos un interés por la escritura y la lectura. Allí encontramos espacios cargados de naturaleza, con algunos espejos de agua, un lugar muy tranquilo y acogedor para los lectores. Les hago la invitación a todos los televidentes para que visiten nuestra red capital de bibliotecas públicas. Adicional, esta hermosa Biblioteca Virgilio Barco, que por su arquitectura hace que todos los ciudadanos lleguen a ella de una forma natural. En la Biblioteca Virgilio Barco tenemos un horario de domingo a domingo, los lunes a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 y de martes a sábado de 8 a 8 de la noche. Los domingos tenemos un horario de 9 y 30 a 5 y 30 de la tarde. Los invitamos nuevamente para que vengan y visiten nuestra biblioteca y se hagan partícipes de todos nuestros programas y servicios que tiene toda la red capital de bibliotecas públicas. La lectura se puede empezar a estimular desde la primera infancia. Es una experiencia que perdura a lo largo de toda la vida del ser humano.